Vamos de paseo, pi, 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 y llegamos. Pi, pi, pi. ¿Contigo? Sí. Para abajo. Bueno, Sara, yo cojo la ropa y me voy a cambiar, que no hemos parado y no tengo tiempo. Y nosotros ya empezamos a funcionar. Al tractor, que tenemos que echarle paja a las vacas. ¿Pero vosotros también ayudáis entonces a mamá y a papá en todo? Sí. Sí, a ver, tú que sabes hacer sol. Montar a caballos, tocar los gatitos, echarle paja a las vacas. Bruno, tú eres el mayor, tú a lo que te mandes, ¿no? ¿Te gusta el campo? A mí mucho. A mí lo que más me gusta es venir todos los días, no todos los días, pero con frecuencia al campo, porque es una cosa que me gusta mucho. Y me lo paso muy bien y disfruto mucho. ¿Llega reventado? Sí. ¿Para arriba? ¿Cómo que para arriba? Ay, se mueve esto un poco, ¿eh? Venga, sol, tú conmigo. ¿Cómo es? Arreglo al cobo y yo ante el barrio. Es una fiestera, lo que te digo tú. A mí me gusta el campo, me gusta el silencio, me gusta escuchar los árboles, me gustan las vacas moviendo, pero yo disfruto mucho a través de los ojos de mis niños. ¡Vaya dos piratillas que tenemos por aquí! ¡Venga, Bruno, abre la puerta! Gracias, Bruno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, familia! Bueno, chicos, os toca... 3, 2, 1... Empujamos. Cuando eso empujamos, vale, vale. ¿Tú vas a ser ganadera, como papá y mamá? Bueno, yo voy a ser veterinaria. ¿Y por qué quieres ser veterinaria? Porque me gustan los animales. ¿Y así los puedes ayudar a que estén sanos? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué vas a hacer de mayor? Yo ya lo soy, porque yo ya soy un poco mayor. ¿Sí? Queremos saber qué quieres ser de mayor. ¿Y yo qué quiero ser de mayor? Pues la verdad que es una buena pregunta. Yo todavía no soy mayor, ¿no? Todavía puedo ser algo más. Una futura maestra del campo. Toma nota. La comida favorita de las vacas es la paja y el pienso. Bueno, el pienso no les gusta mucho. ¡Equipo, vamos! ¡Equipo! Sol tiene razón. Nos gusta más la paja. Y con la comida servida nos vamos a buscar otra tarea. ¡Y ya! ¡I 방송é también! Me noiré.